Wayne Clifford Boden fue un asesino en serie y violador canadiense que se desató entre 1969 y 1971. Mató a cuatro mujeres, tres en Montreal y una en Calgary, ganándose el apodo de el vampiro asesino por morder los senos de sus víctimas previamente a estrangularlas. Condenado a cadena perpetua, es el primer asesino en América del Norte en ser condenado gracias a la evidencia dental forense. Wayne Clifford Boden nació en 1948 en la localidad de Dundas, región de Ontario. Asistió a la escuela secundaria Glyndale en Hamilton desde principios hasta mediados de la década de 1960. Era un niño tranquilo y atlético que jugaba en el equipo de fútbol senior de su escuela. Shirley O'Day, una joven de 20 años, embarazada de cinco semanas, conoció a un hombre dominante y atractivo que parece peligroso. Shirley sufre una afección de salud mental por la que fue tratada en el hospital Douglas y mantiene una relación sentimental con Kenneth Ellert, de 26 años. Pero a ella le gusta encontrarse a veces por las noches, cuando su novio está en el trabajo, con William Bill Bowden, un joven vendedor muy apuesto que vive en el apartamento 24 del 1849 en Dorchester. El encuentro tiene lugar habitualmente en las escaleras del edificio y apartamento número 2 donde vive Shirley, en el centro de Montreal. Shirley, sin Kenneth a su lado, se siente sola y nerviosa. Ella lo llama constantemente para tranquilizarse. Son las 2 de la madrugada cuando William se une a ella afuera y viene a hablarle en voz baja. Shirley, tranquilizada por esta presencia, le dice a Kenneth a las 3 en punto de la madrugada que todo está bien, que se siente mejor. Cuando él le devuelve la llamada a las 5 en punto, ella no responde. Su cuerpo será encontrado el 3 de octubre de 1969 en la parte trasera del edificio. Shirley está completamente vestida y la policía encuentra rastros de vino tinto en su cuello y en su chaleco marrón de piel sintética. Shirley fue estrangulada. El médico forense informa que fue violada y que en su seno se encontraron mordiscos profundos hechos con ferocidad. Debajo de sus uñas no hay rastro de sangre o piel que demuestre que ella habría tratado de luchar. Sin embargo, su cuerpo tiene numerosos moretones que muestran que estaba acostumbrada a un trato bastante agresivo. Cinco semanas después, Boden, que se había mudado a Dorchester Boulevard desde Dundas, fijó su mirada en otra futura víctima desprevenida. El 23 de noviembre, Marie-Elar Chambaud, de 20 años, que trabajaba como joyera en la joyería Charbonneau en la Place de Ville-Marie, dejó su trabajo después de la hora de cierre con un joven a quien presenta bajo el apodo de Ville a sus colegas y a quien conoció por primera vez en la discoteca West End. Sus compañeros de la joyería se dan cuenta de que ella parece fascinada por este hombre y particularmente feliz. Sin embargo, se preocupan cuando no la ven llegar al trabajo a la mañana siguiente. Alertado, su jefe se dirige a su casa pensando que tal vez esté enferma. Toca la puerta, pero nadie responde. Baja y avisa a la dueña del apartamento, la señora Emilia Lamar, que sube con él. Cuando abre la puerta a la 1.45 de la tarde, los dos descubren el cuerpo de Marielle tumbada en el sofá. Al igual que sucedió con Shirley, está completamente vestida. Lleva pantalones marrones y una camisa verde a la que le faltan tres botones. La dueña del apartamento, la señora Lamar, da unos pasos al interior del mismo y ve que la habitación está ordenada. No hubo lucha. Sin embargo, cuando llega la policía, descubren que Marielle, de nuevo como Shirley, ha sido violada, sus senos magullados por mordeduras y sus pantimedias y sujetador desgarrados. Entre las pertenencias de la habitación, los oficiales encuentran una fotografía arrugada. Cuando se la muestran a los empleados de la joyería, reconocen al sujeto Bill que les presentó su colega poco antes del asesinato. La policía entonces trata de atraparlo. Comprueba sus bases de datos, pero no sale nada. Luego, publica un boceto en los diversos periódicos de la ciudad, pero nuevamente sin éxito. Más tarde sabremos que el hombre de la foto no era Boden, sino el padre fallecido de Magiel. William Boden seguirá su ritmo de magnicidio cada mes y medio y volverá a actuar el 17 de enero de 1970. Brian Coffield, de 22 años, era novio de Jean Way, una joven de 24 años a quien conoció en el trabajo, en Geoffrey Robert Angelinas, donde estaba empleado como corredor de bolsa. Llegó a su departamento en Lincoln Street, en el centro de Montreal, para buscarla. La noche anterior, Jean y él habían estado de discotecas hasta las 3 y cuarto de la madrugada. El sábado 17 de enero, a las 5 y media de la tarde, la llamó por teléfono para fijar su cita a las 8. Cuando llama a la puerta de su novia a las 8 y cuarto, ella no responde. Entonces, Kenneth decide irse a tomar unas copas en el Cock & Bull y vuelve un poco más tarde a eso de las 9 y media. En ese momento, encuentra la puerta abierta, lo que lo alerta. Entra en silencio a la sala de estar llamando a Jean, quien no responde. Cerca del dormitorio, escucha por un momento y vuelve a decir su nombre. Nada. Es cuando entra en la habitación y comprende por qué Jean no le respondía. Brian Coffield encuentra el cuerpo desnudo y un tibio de su novia sobre la cama, escondido debajo de una colcha verde a excepción de los pies. Esta vez los senos no fueron mordidos. Él entiende que el asesino debe haber estado allí más temprano en la noche cuando pasó por primera vez. Alrededor del cuello de la joven colgaba un cinturón de lana gris azulado. Coffield se dirigió inmediatamente a la comisaría y los investigadores regresaron al lugar de los hechos con él. El médico forense, el doctor Jean-Paul Valcourt, encontró dos pequeñas fibras debajo de las uñas de su mano izquierda, lo que demostró que la joven forcejeaba. En la calle y en los medios se siente la histeria. Las mujeres tienen miedo. Afortunadamente para ellas, durante el año 1970, el asesinato de Jean-Way será el único. William Bowden se mantuvo fuera de circulación durante ese tiempo. No volverá a actuar hasta el 17 de mayo de 1971. Su víctima no será encontrada esta vez en Montreal, sino en Calgary, en la región de Alberta. Su objetivo es la profesora de secundaria de 33 años, Elizabeth Ann Portlus, a quien se encontró en la localidad de Banff, pero que ella conocía de Hamilton. Ella no se presentó a trabajar en la mañana del día 18. Fue el conserje quien encontró su cuerpo en el apartamento en el que residía. Fue violada y estrangulada. Presentaba signos de forcejeo y mordiscos por su cuerpo. Esta vez, la policía recuperó una pista, un gemelo roto que apareció debajo del cuerpo de la víctima. Más tarde, los agentes de policía encargados de la investigación del asesinato descubrirán por dos de los compañeros de trabajo de la joven que Elizabeth fue vista a la noche de su muerte parada en un semáforo en rojo a bordo de un Mercedes Benz azul. Según testigos, el automóvil tenía una calcomanía publicitaria en forma de toro en el cristal trasero. Un amigo de la profesora también les hace saber que Elizabeth había estado saliendo durante algún tiempo con un joven llamado Bill. Patrulleros viales y policías uniformados se encuentran apostados cerca del departamento donde ocurrió el asesinato cuando vean estacionado el 19 de mayo el Mercedes azul descrito por los testigos. Les toma menos de media hora arrinconarlo mientras Boden camina silenciosamente de regreso a su auto. Mientras es trasladado a la comisaría, les explica a los inspectores que se mudó un año antes a Montreal. También reconoce que Portus era su novia y que estuvo con ella la noche de su muerte. La policía le muestra al gemelo encontrado en la escena del crimen. Boden reconoce sin tapujos que es suyo. Pero mientras los detectives sugieran que tuvo algo que ver con el asesinato de Elizabeth and Portus, William Boden asegura que estaba bien cuando la dejó en su apartamento. Toman la foto encontrada en la escena del asesinato de Mariella Oshambol, publicado un año antes en los periódicos, y se dan cuenta de que Boden, curiosamente, se parece al difunto padre de la joven. Armada con estas dos confirmaciones, Boden estaba en la escena del crimen y se parece al hombre que vieron los testigos salir con otra de las víctimas, la policía lo arresta. Pero lo que realmente inculpa a Boden de una manera definitiva es la comparación de su dentadura con las mordidas observadas en el cuerpo de Elizabeth. Es un ortodoncista de Montreal quien tomará la impresión dental de William Clifford Boden para verificar que las marcas encontradas en los senos y el cuello de Elizabeth Portus son de su autoría. Con la ayuda de un hombre recomendado por el FBI, el ortodoncista que lleva el nombre de Gordon Swann conoce a un médico que ha manejado este tipo de identificaciones y ha trabajado en una treintena de casos. Finalmente, el ortodoncista logra ubicar en la impresión tomada 29 puntos de similitud entre las marcas de mordida del cuerpo de Portus y los dientes de Boden. Con esta prueba definitiva, el asesino es enviado a la corte. El juicio procede rápidamente. William Boden es declarado culpable de asesinar a Elizabeth Ann Portus y condenado a cadena perpetua. Es el primer convicto en América del Norte basado en evidencia odontológica. Pero este juicio no es el único. Luego es trasladado a Montreal donde confiesa los asesinatos de Shirley Odette, Marie-Laure Chambourg y Jingwei, lo que le valió tres penas de prisión adicionales. Finalmente, Boden fue encarcelado en la penitenciaria de Kingston, Ontario, donde comenzó a cumplir su condena el 16 de febrero de 1972. También se sospechó de Boden en el caso de Norma Béjengour, una estudiante de 21 años que fue asesinada el 23 de julio de 1968. Pero fue Raymond Sob quien reconocerá en 1994 haberla matado y será condenado a 10 años de prisión. En 1977, después de 5 años de cadena perpetua, Boden tomó posesión de una tarjeta de crédito American Express y se le concedió un día libre que aprovechó para almorzar con su trabajadora social en el restaurante Contiki del Mount Hotel Royal de Montreal. En medio de la comida salió para ir al baño y aprovechó para escapar por una de las ventanas. Lo encontrarán unos días después tomando una copa en un bar en McKay Street, en el centro de la ciudad. Se interrogará a tres guardias penitenciarios y a la empresa American Express, que ha iniciado una investigación interna para averiguar cómo un recluso pudo hacerse con una tarjeta de crédito. William Bill Pouden, después de 34 años en prisión, murió de cáncer de piel en el Hospital General de Kingston el 27 de marzo de 2006 después de pasar seis semanas ingresado. Nadie asistirá a su funeral y nadie rezará sobre su tumba. Si quieres que el canal siga adelante dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. ¡Suscríbete al canal!